A partir de la próxima semana comenzará a rodar en la ciudad de Montería un microbus de servicio público 100% eléctrico de última tecnología. La idea es realizar pruebas de medición de eficiencia y funcionamiento. Es una prueba piloto para la capital del departamento de Córdoba. Circulando por todas las rutas del sistema para mirar la eficiencia e inclusión en nuestro sistema estratégico en la ciudad de Montería. Se busca analizar y recolectar datos para evaluar los resultados de la prueba con relación a la operación y consumo de buses eléctricos para así estudiar entonces la posibilidad a mediano plazo de conformar la primera flota del sistema estratégico de transporte público con este tipo de buses en la capital de Córdoba. A partir de hoy también empezará a circular en nuestra ciudad la flota que acompañará el sistema estratégico para realizar pruebas satelitales y pruebas en campo que nos permitirán dinamizar nuestra gestión y control de flota en nuestra ciudad. Se trata de un acuerdo entre varias empresas para impulsar esta iniciativa que procura la movilidad sostenible a través de la implementación del sistema estratégico de transporte público en Montería.